Vamos a comentar aquí nada más el caso Bibi, que es la presidenta municipal, porque nos dijo que presentamos una denuncia porque se están desviando fondos que estaban destinados para el agua potable, que eso es lo más grave. Era para comprar tubería, que hay que irla cambiando porque hace 50, 60 años que no se cambian los tubos y por eso luego no llega el agua a las comunidades. Entonces, se presenta la denuncia, estábamos investigando aquí lo del Estado y ves que las mismas empresas fantasmas le están vendiendo al ayuntamiento. Entonces, la presentamos y se molestaron muchísimo. Entonces, bueno, aquí están ya los chicos que dicen que… Los modelos recordándonos que hay un video. Sí, y bueno, ella dice que me pide que yo me disculpe con el señor que presentó, que estaba como verde, de color verde, no hablaba nada, ¿no? Y a punto del llanto. A punto de llorar, yo creo, el señor, el dueño de la empresa. Y ya vino el otro dueño de la empresa que les vendió toda esta tubería y dijo, oiga, yo fui socio, pero esa sociedad de esa empresa se disolvió en 2011, duró solo dos años y pues yo le di instrucción a este señor que hoy aparece que se disolviera la empresa y tengo el papel donde doy las instrucciones. Entonces, esa empresa no existe, dicha por uno de los que aparecen como sus socios. Se confirma que es fantasma, no facturera, que nada más le sirvió para facturar la cuestión que estaba enterrada y que pensaron que nunca se iba a descubrir. Pero son fondos federales, pero además son fondos que necesita el pueblo porque en Campeche que no llegue el agua a la casa. Hay problemas de desabasto, hay problemas de fugas por todos lados. Eso me parece muy duro. Y que es una burla finalmente para los campechanos. Y yo creo que digo que en lugar de que me ande pidiendo que yo dé disculpas, mejor que ella aclare cómo está esta situación porque lo merecen los ciudadanos aquí de Campeche. Entonces, bueno, a ver si tienen un videíto, que pasen así nomás rápidamente. Mi logra le agradezco mucho, Presidenta, que me dé este espacio. ¿Cuál es mi situación? Después de 15 años de trabajo. Después de 15 años de trabajo y las dificultades que eso pudieron lograr, se os ocurrió. Es nomás con eso te ves, que el muchacho estaba que no hilaba. No sabía ni a qué fue convocado, pero además convoca una conferencia aclaratoria donde no aclara nada y huye de la prensa. Entonces dice uno, pues ¿para qué? Cuando le hicieron preguntas, dijo, no, nomás yo iba a decir que estaba nervioso. No, así que era lo que quería decir. Y luego los medios, algunos que se investigan, pues investigan que esta empresa no existe y que en el lugar fiscal en donde se debería estar, pues cae un restaurancito ahí. Y dice uno, bueno, pues entonces se confirma de que sí son empresas fantasmas y factureras. Y una escasa de interés social y así, pero no son ni siquiera cuidadosos. Así que, bueno. Ahí está la confirmación. Viene otro video. Viene otro video. Son empresas factureras sin establecimiento. Esta es la dirección de Archen Construction, presunta empresa fantasma. Como podemos ver, no hay ningún letrero, ni personal, ni instalaciones establecidas. En los contratos, en poder de este medio, cita su domicilio fiscal en Avenida López Portillo, número 143C, local 16. Lo único que encontramos es una plaza de locales comerciales. Archen Construction. No, no. ¿No sabes si está por acá? No. ¿Eso es Archen Construction? Más que la verdad no... ¿Ahí hay adentro? Allá está en la gente. En la supuesta empresa nos negaron entrevista. ¿Teníamos entrevistados? Sí, no se puede. Gracias. ¿No se puede? ¿Por qué? Pues, porque no puede. Esta supuesta facturera recibió apenas el pasado 16 de junio un contrato por 24 millones de parte de Vivi Ravelo. En el contrato se justifican supuestas labores de bacheo, pero como pueden ver aquí, ni hay maquinaria ni la infraestructura para realizar dichas obras. Este hecho está denunciado por presunto desvío del ayuntamiento de Ravelo de la Torre. Y es muy grave porque esto es cárcel, es además, tienes que pagar, devolver y son millones y millones de pesos de lo que estamos hablando, porque empezó desde el gobierno anterior, Eliseo, que era su pareja, entonces como que le dieron continuidad al amor, al amor a lo ajeno. Al amor y al negocio, que además se comprobó y denunció el actual diputado del primer distrito, Fabricio Fernández, esa situación y ese fue su pleito y desconocimiento de Eliseo cuando pidió cuentas claras y dijo, oye, estás robándole a la gente y al distrito que yo represento, no hay bacheo, no hay nada. Es muy sensible que cualquier cosa que robes al pueblo, un peso, pero son dineros sagrados, pero que robes el dinero destinado para el agua potable, por favor, yo creo que se necesita no tener corazón.